muchachos les mando un saludo respetuosamente miren la clínica de salud de esmirna es un patrocinador edgar le confirmo que recibí el dinero él me ayudó con el motor y todos estos son patrocinadores que me hacen el favor de patrocinar sin embargo en este viaje cambié la estrategia ahora quiero compartir calcomanías de gente que fue parte del proyecto caborca balls es parte del proyecto no patrocinan pero son mis amigos concha del mar de edgar es mi amigo de puerto peñasco y ahora voy a dejar que la gente pegue una calcomanía que fue parte del viaje o conocí o me ayudaron o fuimos parte de este proyecto aquí les presento allí yo a quien saludo como estás muchacho muy bien muy buenos días te felicito porque ayer cuando te vi la emoción que tenías cuando llegamos y tu lámpara me cautivó y me has caído muy bien te felicito por tu proyecto por tu familia y por tu viaje gracias gracias pues un honor estar aquí conviviendo contigo y bendiciones en tu camino mira pon tu calcomanía ver con la arriba de los bomberos de guaymas ahí cabe y queda legitimado para que la gente vea si tiene alguna calcomanía algún club de bochos de algún lugar y la quieren pegar en la combi este voy a permitir que lo hagan porque es bonito haber encontrado amigos en este viaje y ahorita le voy a poner una también a tu vehículo que es un subaru y lo personal me alegra ser parte de esta alegría derechita y yo para mucho de casa muy bien dice paja guillos instagram mariscos guillos el facebook y en youtube mariscos guillos encenada alegría y sabor a la orden bendiciones yo pensé que tú eras estadounidense no no soy 100% mexicano soy nativo del bello pueblo de san quintito ah ok nativo y y criado en la bella encenada les decía hace rato que yo iba a vivir iba a comprar un terreno en en quintana roo en acumal y ya casi lo compraba pero después de ver lo que es la baja san felipe encenada yo sin menospreciar ningún lugar se me hace que acá hay más cosas más bonitas de este lado es su 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 desierto sus carreras su baja mil sus mares tiene como muchas cosas y cuando empiezas a bajar hacia baja azul la gente también es muy calurosa muy amable la playa y lugares mágicos maravillosos vas a encontrar acá adelante luego la comida que tiene una cultura de comida de la manta camarones bueno todo tiene voy a pegarle una ok una tu vehículo les voy a mostrar también la la trailita del chinito miren aquí hay mucho la cultura de que en vez de hacer un cuarto como ese sale más barato comprar una trailita como esta cuando costa esta chinita y tiene voy a verlo más rapidín miren esto es mejor para un rancho en vez de andar uno construyendo un cuarto y haciendo un baño y y todo lo que implica es más barato comprar algo así miren tiene su lavabo lo básico para que necesitas para un departamentito sería estufa estufa el baño abre el baño tu lavabo el baño le quité el plástico y le puse el de casa ajá y tienes tus dos camas por si tienes un invitado este es una es un comedor se hace cama y este es un sillón y se hace todo una king side este es el civil bar miren civil bar con las cervezas no cervezas no leches gelatina huevito aquí camarones fruta es el camarón que me dio si este es este está la fruta o sea tú vives aquí en este reglita aquí tengo mis bananas aquí tengo mis mis películas híjole me caías bien pero chinito y esto qué significa chine eso pues ahí no no te felicito y ahí está otra cama no si arriba de otra cama uno arriba dos y tres y este se hace comedor para una familia entonces yo estoy ahí tengo mi aire acondicionado qué belleza aquí tengo mi clóset y luego tienes ahí afuera tu tanque sí 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 oye te felicito porque esta niña es tu hija sí tu niña tú vives en tres lados estuviese en san luis vives aquí y allá en el otro lado 57 en indio california tengo cuatro domicilios cuatro domicilios no soy de aquí ni allá pero dónde naciste en sonora o en san luis no en allá para el lado de de oregón a para el sur y gracias muy chiquito nos trajeron para acá de niños y te agradezco porque eres una finísima persona desde que te conocí que el día que fui a saludarme ayer fuiste es como 70 kilómetros a recibirme acompañarme por lo de la combi estoy muy agradecido déjame poner una calcomanía en tu dónde la pongo aquí adentro afuera para que la miren si yo adentro pero no la mira ese es mi grupo que tenía antes en semana santa semana santa 2009 San Felipe 2009 qué belleza fíjate que si yo pudiera llevar algo así me lo llevaba para méxico pero estas no pasan porque aquí es zona libre pero para cruzarla esto ya se llama chocolate hay que legalizar y sale más caro legalizar que el vehículo usa la legaliza y se la lleva para allá cuánto cuesta esta cuánto costó esta me costó hace el 2004 me costó mil dólares mil quinientos contigo la ramada porque la ramada completamente a ver a la que pusiste y esto es mejor que andar construyendo un cuarto una casa porque es mucho lidiar con albañiles materiales es algo espantoso ser una casa y mejoras ir a y ya cuando te corran pues ya te llevas tú tú tráela si si te divorcias voy a dices entonces me llevo la casa aquí vamos a legitimar si alguien viene el chinito también les recibe a los viajeros y a todos todo mundo es bienvenido aquí en san felipe con el chinito que él vende cosas del otro lado tú dedicas al comercio una persona muy especial muy agradecido es una belleza y la vas a llenar después de calcomanía muy bien chinito déjame voy a pegar la de radio mojarra en el subaru y un carro como este guillo cuánto cuesta aquí en este es california no va tengo tengo registrado en california con placas actuales aseguranza todos están en orden o sea es carro gringo digamos pero este se puede legalizar o no si se puede si uno quiere decir lo mexicano pero así se puede para méxico porque es gabacho con permiso entras a méxico y este es 4x4 por eso estaban ayer en la arena si estos carros allá una vez tuve la suerte de ir a ley tajo todos usan estos subaru y porque la nieve también allá se ocupa yo trabajé seis meses en socoya national park hace un año y llegué en puro marzo donde era la temporada de nevada entonces mi amor me puso llantas para que pudiera de las taconudas las taconudas son llantas de baja afro racing o sea son llantas bien baja californiana con esta allí yo en caso que se te olviden tus papeles ya no más te ve donald trump y te deja pasar adelante caballero aunque tú tú como pareces gabacho ya no más sabes cuando te dicen jaguar yu jaguar yu ahí te van a identificar pues mucho gusto en haber estado aquí con ustedes ojalá le podemos hacer algo vamos a ver qué pinta el día y gracias muy contento por tu recibimiento yo a todos ustedes les ofrezco mi casa mi amistad en méxico si en día regreso a encenada te iré a visitar a tu puesto de mariscos todos los viajeros pueden llegar la ubicación de la casa de tu servidor la encuentras en google como baja y ellos y puede llegar a casa gracias y hay que ayudarnos fíjense que yo después de esto voy a cambiar yo tengo una casa en tlalpan voy a ofrecer mi domicilio para la gente viajera que va un trámite que andan por méxico para que tengan dónde quedarse también y corresponder un poco lo que a mí me han dado en este viaje a mí me ha tocado ver a jóvenes que vienen en bicicletas de muchas partes del mundo y igual a veces nos apoyamos en casa pero hay lugares en escena de casas especiales donde les pagan la visita fíjate está bien padre eso ha de cuenta que ellos llegan y otros y otros viajeros desprecian la misma esa misma casa de ellos la ofrecen ellos mismos que pagando poco a poco es como una hermandad bien padre sí 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 también la comunidad bochera a mí me ayudó mucho la combi me trajo buenos amigos me ayudaron me trajo cosas muy positivas pero está muy bien y el carro este cuánto cuesta dos 500 es muy barato eso no me acuerdo la verdad es porque es un carro para cruzar toda la baja sin ningún problema no batallamos de verdad ya tiene cuatro días a la baja y ya ha ido hasta nevada ya más arriba casi llegando hemos ido por estos lugares de la baja esto es como un jeep si de hecho es un jeep 4x4 y como la canasta le quita el espacio de arriba está perfecto cuando salimos así nomás a un lugar cercano a acampar podemos dormir adentro vamos bajas el asiento se hace casita rodando y luego aquí traes todas tus cosas para ir preparando tu comida aquí están las cosas de los kayaks para norkeliar para bucear y aquí están las cosas de pesca ok y aquí está la caja de los trastes esta es la de pesca, herramienta y de comida y estos son los trastes y son puro trastes de fierro sí sí deben ser de fierro porque si no se te rompen aquí tenemos otra estufita, otra perdón, otra estufitera para hacer una sopita rica andar contaminando entonces todo lo que tenemos son trastes ya de veras si les damos la lavadita los volvemos a guardar y estamos re usando los trastes o sea toda la travesía y no dejamos basura claro claro si me permite decir algo eh a toda esa gente bonita y fea que disfrutamos de estas maravillas de nuestro país por favor llévense su basura disfruten al cien y como yo puse un letero en talla hermosa como dice no te pido que limpies la playa nomás no las sucias claro hay que promover se llama turismo balandro eso lo aprendí en la balandra donde ya no vende yo llegué a la balandra y no había nada ni tiendas ni hoteles y les dije oigan porque aquí no hay ni tiendas ni hoteles dicen porque aquí no se es una protegida dice todo lo que traes tienes que sacarlo o sea todo y le dije los gabachos como le hacen dicen no los gabachos traen su RV traen su agua traen su comida traen su tecnología solar y dice aquí turismo balandro es que llegas a un lugar y todo lo que llevas lo tienes que sacar de regreso tus desechos todo y eso está muy bien porque así uno disfruta la playa y no dejas basura no hay ni botes de basura así debe de ser si seamos respetuosos y demos el ejemplo demos el ejemplo y seremos este un mejor país después de esto muchachos yo creo que van a tener un vecino me voy a ni para la baja a san felipe quiero que me rentes esa trailita me la rentes y aquí voy a estar en mil pesos voy a estar mil pesos cada que cada mes cada mes 50 dólares no te vas a pagar un año por adelantado el señor es el vecino que tengo desde la casa de mi mamá pagó un año 200 dólares pagó un año adelantado y es barato y luego ya después después del año empezó a pagar cada mes pero ya tiene más de dos porque va a cumplir dos años apenas ellos son los que me dices que vienen de Carolina del Norte el tornado les voló la casa y no quisieron la seguranza no estaba gracias ya estaba no estaba contemplado en el seguro entonces más o menos de aquí dijo y se entraron al internet san felipe miraron varias cosas y encontraron san felipe vamos a san felipe se vinieron con todas sus cosas y se vinieron y aquí están que bueno nos encontraron nosotros bueno mil pesos no se me hace esta barato fíjate porque tiene baño podrías bueno voy a pensarlo voy a pensarlo voy a pensarlo si no si 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 ya no la promuevo no pero déjame ver no es que ahorita voy a ponerme a trabajar pero no réntala si la renta réntala pero yo cuando la ocupe te llamaré le voy a usar la gente que venga a pasar por aquí por san felipe le vas a dar chance pues cuando yo venda las carreras y a mis padres mías yo le voy a dar las rentas le voy a dar el número de teléfono a él sabes que hagamos esto ahorita que no en el video mucha gente este Hernán dice que cuando ellos vienen de allá buscan donde quedarse que no hay hoteles tú puedes rentar aquí para que por fin de semana y así todos se benefician cuando hay carreras se saturan los hoteles aquí ajá el trae su casa de campaña no y le dejas aquí para los niños o para la familia y acá los hombres en casa de campaña y haces tú RV Park el chinito mi número de teléfono échalo 686 3 41 97 39 me llaman y una semana antes la reservas y vámonos ahí tienes todo el chinito punto com una belleza bueno muchachos les mando un saludo me dio gusto compartir estos videos y comparar cosas precios yo les dije que yo iba a comprar un terreno en Quintana Roo pero me ha gustado más la baja la verdad no menosprecio Quintana Roo pero allá hay otras cosas diferentes acá acá la pesca las carreras la gente el clima las playas todo es diferente ¿saben dónde me gustaría vivir? en un lugar que se llama Muleje ese lugar y ahí estar ahí y me gustaría estar ahí hacer un negocio como poner un restaurante un RV Park y ofrecer así para viajeros y te llevo ahí para que hagas una marisquería con gusto ahí abajo hay un culebotito hermoso y corre el río y me llevo al chinito para que sea el administrador porque él es bueno para los números y para el comercio a mí me dejan en la caja registradora nomás o si no o si no me dejan a mí en el bar en la cantina sirviendo los hoteles es el chinito que lo dejamos en la caja registradora en el departamento de cobranzas ahí va a estar muy bien muchachos pues saludos desde acá desde san felipe gracias chinito gracias y yo señora mucho gusto en haberle conocido ojalá y nos volvamos a ver en otra playa en otra en otro viaje y tiene un amigo en méxico y gracias por todo gracias al contrario bye 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 tan 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 tan